Increíblemente, Nitu, y históricamente, en los últimos 20 años, muchos de los grandes escándalos a nivel mundial, ¿no? Siempre tienen una conexión venezolana. Ahí tú lo ves por todas partes, en América Latina, los escándalos en México, en Colombia, en República Dominicana, Argentina, Ecuador, Brasil, por supuesto Cuba, pero además en España, tienes Inglaterra, tienes el Medio Oriente. Por ejemplo, hay un escándalo, del cual vamos a hablar en un futuro programa, en Malasia, que es definido como el escándalo más de corrupción de un gobierno más grande de la historia del mundo, que es el caso del fondo de 1MDB, que se robaron no sé cuántos miles de millones de un gobierno. Hay casos más prominentes. Pero de un gobierno. Y hay una conexión venezolana con ese caso, en Malasia, ¿no? Y esto es lo que, digamos, la motivación fundamental. Qué increíble y qué vergüenza.